Y mucha atención a este informe especial, nos vamos hasta la colonia José Ángel Ulloa. Vecinos protestan a esta hora, han llegado otros medios, pero nos decían, nosotros a quien queremos es a Carlos Raudales. Carlos Raudales es quien da bien las noticias. Y ya llegó Carlos Raudales a este lugar. Miren qué montón de personas ahí. ¿Y sabe por qué protestan? Ha habido dos atropellamientos a menores de edad. Y lamentablemente uno, bueno los dos murieron. Y el que atropellaron hace unos días atrás, se nos ha confirmado que murió esta tarde. Vamos con Carlos Raudales, vamos con Carlos Raudales a esta hora. Sí, nos confirman. El caso del niño que informábamos que tiene nueve años, él ya murió. Hoy hubo un atropellamiento nuevamente. Y lo llevaron de emergencia al materno infantil. Pero nos acaba de confirmar que este menor ha muerto. Carlos Raudales con ustedes. ¡Queremos fuentes! ¡Queremos! Ubicados, ubicados aquí en la, bueno, en la neoperiférico, a la altura de la colonia Ulloa, aquí en el sector norte de Comayagüela, donde, pues a esta hora, estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Hay, pues, una fuerte manifestación, una fuerte protesta, porque se exige la construcción de un puente peatonal en este lugar. Ante la indiferencia, ante la penosa necesidad de ellos, de poder, pues, tener un puente peatonal y evitar que más personas continúen siendo víctimas de atropello y que puedan morir en estas condiciones ante la indiferencia de las mismas autoridades. A esta hora exigen la construcción de un puente peatonal. ¿Son cuántos ya los niños que han sido atropellados aquí? Las estadísticas nos están demostrando, con el atropello son 16 niños. La semana pasada murió la última niña y este niño, hoy a las 6 y 40 minutos, fue atropellado vilmente este niño. Por eso le pedimos al alcalde, le pedimos al jefe de tránsito, que por favor contribuya, porque aquí hay una, hay muchos niños escolares. Tenemos un aproximadamente de 1.500 niños escolares. Por lo tanto, le pedimos a las autoridades que no sean indiferentes con este problema. Ya no queremos más muertes de niños, ya no queremos más atropellados. Lo han bautizado a este lugar, Pablo César, el cruce de la muerte. Ha bautizado ustedes aquí a este sector. No era que hubiera un representante de la alcaldía hoy para que estuviera responsable de esto, porque tenemos bastantes años. Yo, escúcheme, escúcheme. Yo, escúcheme. Yo soy, soy empleado de la alcaldía municipal, y me da pena que esté sucediendo esto, porque yo trabajo en la empresa de seguridad interna de la alcaldía municipal. Y nosotros lo que queremos es que se haga responsable un personal de la alcaldía para poder hacer este puente. Si no, nosotros no vamos a poder dejar el anillo periférico. Vamos a tratar de hablar con la abuela del menor que fue atropellado hoy, ¿verdad? Usted, la abuela. Ahora, ¿él en qué condiciones se encuentra en el materno infantil? Ahorita está estable, me nos dijeron que estaba estable. ¿Cómo se llama el niño? Se llama Juan Ángel Martínez Elvir. ¿Hoy lo atropellaron a él? Sí, en la mañana. Él venía para la escuela. ¿Ustedes incluso están mostrando una fotografía? Sí, él estaba en la escuela Alvarenga. Ahí Alejandro Alvarenga. ¿Usted es la abuela del menor? La abuela del menor, sí. Habían dicho que estaba delicadito de salud, pero ¿qué le han dicho sus parientes? Ahorita nos dijo que ya estaba saliendo del peligro, pero no sabemos realmente cómo está, porque como ella y nosotros acá, no sabemos. ¿Cuánto se comunicó usted con sus familiares en el materno? Una hora más o menos. ¿Una hora le dijeron que él, gracias a Dios, estaba estable? Estaba estable, nos dijeron. Ah, bueno. Habían dicho otra cosa. Bueno, aquí es una enorme presión, Pablo, por parte de los vecinos. Hay una enorme cantidad de niños porque ellos tienen temor de que sigan muriendo, sigan fracasando más menores aquí en este lugar. Y no solo menores, sino que también adultos. Sí, también sabemos que para construir un puente no es de la noche o de la mañana. También le pedimos a las autoridades que nos ayuden con policías aquí por mientras, porque nosotros vamos a estar exigiendo acá. Hay tres escuelas, Fuerzas Unidas, la Duarte y la Ulloa. Tres escuelas que están cruzando niños tarde y a mañana. Por eso exigimos a las autoridades que nos ayuden con policías o que nos pongan reductores por mientras de velocidad de vehículos, porque aquí no hay nada de reductores de velocidad. Así es que exigimos que nos ayuden con el puente. Hace rato estamos pidiendo este puente, no es de ahorita, y están fracasando muchos niños. Hasta adultos han fracasado también. Así es que les pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden. Estamos necesitando urgentemente este puente. Finalizo con esto, Pablo, y me aguanta unos segundos. Si en Tegucigalpa se construyen pasos a nivel de millones de lempiras, ¿cómo es que van a darle la espalda a la construcción de un pinche puente peatonal? Sí, ya a tiempo estamos pidiendo este puente. La vez pasada anduvimos, yo soy representante del patronato aquí. Anduvimos la vez pasada con el patronato, lo ofrecieron y no han cumplido. Y dijeron que sí lo iban a hacer, pero no lo han podido hacer. Bueno, esto es de vida o muerte. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH en medio de esta enorme cantidad de niños aquí en este lugar. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal. ¡Puente!